El mercado de traspasos 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 Y lo hemos cerrado con una pedazo de bomba De Mohamed Salah Que madre mía Tengo ganas ya de subir el espíritu de este equipo Tengo muchas ganas de subir ya el espíritu de este equipo Tomas Parti Y Diego Costa en el equipo del mes Tomas tío lo siento Vas a caerte de la once ahora Pero tendrá partidos Filipe Luis Capitanía Y Diego Costa bajado de media Ya empiezan los problemas Día uno después del mercado Diego Costa bajado de media Muy bien No, en serio Muy bien Rota negociaciones ahí Con los jugadores que no iba a vender También rotas con Fornals Que al final no hemos podido hacer nada con él Y Borja Garces Que se ha ido cedido Y ahora Ya que hemos terminado con todo Vamos a entrar aquí Vamos a poner A Saul Sí, yo creo que el más atrasado va a ser Saul Con Coque un poco por delante El media punta Va a ser Antoine Griezmann Y por último El extremo derecho Que va a ser Extremo derecho Mohamed Salah Menudo equipazo que nos acabamos de formar Salah que tiene 90 de extremo De segunda punta De delantero 87 Y de media punta 90 también O sea, Salah Salah cuidado, eh 90 de extremo 90 de segunda punta 90 De media punta 88 de extremo izquierdo también Está bastante bien Y 87 de delantero centro Bastante bien Salah, eh Bastante bien Bastante correcto Salah Que es el último fichaje El último galáctico Que va a llegar a este equipo En esta temporada Vamos a ver Cómo ajustamos ahora el banquillo Porque estoy viendo aquí Que falta Falta algo, ¿no? Vale, reserva Solo no se nos ha quedado Al final un reserva Que es Montero Es el único reserva Que nos ha quedado Vale, simplemente Para tenerlo en cuenta Y ahora en el banquillo Pues supongo que meteremos A Parti Vamos a meter a Tomas Y vamos a meter a Talisca Voy a quitar a Rodri Porque al final son dos medios Centros defensivos, tío Creo que lo mejor es dejar uno fuera Y en este caso Rodri tiene menos media que Tomas Así que lo dejaremos fuera Talisca como media punta Y como extremo Pues Lemar por delante De Correa, por supuesto Vale, pues así se nos queda el equipo 76 espíritu ¿Es poco? Sí, es poco, evidentemente Pero poco a poco Lo iremos subiendo Ya lo sabéis Tenemos partido contra las Besiktas Y en principio Sí, va a ser el partido Que hagamos en modo entrenador En este episodio Vale, vamos a empezar fuertes Aquí contra el Besiktas En las Champions Porque ¿Qué hay después? Español Levante Villarreal El locomotivo No es un equipo mejor Por aquí ya la copa Ya eso queda demasiado lejos Así que nada Vamos a hacer el partido En modo entrenador este Vamos a echar un ojo aquí A lo que nos esté marcando Sí, lo diría Ojalá no es mala opción Pero Está complicado el tema Y aquí en otros clubes Tenemos a Fornal Que se ha roto Y aquí aparecerán Pues los jugadores que A los que no he respondido Ni siquiera a las ofertas Vale, pues con todo esto Ya nos vamos a ir al partido De modo entrenador Contra el Besiktas Va a ser el partido De este episodio Y ya sabéis que En modo entrenador Siempre dejamos este once Y de hecho No voy a poner a los que mejor estén Sino que voy a dejar El once titular Y voy a quitar solo Los que estén mal Es decir Voy a quitar a Arias Porque está mal Y voy a quitar a Coque Porque está mal Pero el resto Los voy a dejar A ver ¿A quién podemos poner? Rodri mal Vamos a poner a Tomas Vamos a poner a Tomas De hecho vamos a retrasar a Tomas Y con esto Nos vamos a quedar A 78 de espíritu Un espíritu muy bajo Filipe Luis ha aprendido De capitanía Que por cierto Podría haber puesto Habilidad a otro jugador Si me acuerdo Después se la pondré Y veis que Es que no hay ningún jugador ¿Vale? No hay ningún jugador Que suba el espíritu de equipo Esto es un problema Y nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Mucho partido En modo entrenador Para subir eso Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Besiktas Este sí es el estadio oficial ¿No? Ah... Creo que sí Este es el estadio oficial Tío Sí, ¿no? Es el Wanda ¿No? Oficial No, veo mucho Konami por ahí No, no es el Wanda No sé por qué pensaba Que estaba el Wanda El Atlético tenía una Eh... Estaba Colaborado con Konami Creo Pero creo que eso era En el 18 No puede ser No sé Supongo que me lo confirmaréis En comentarios Creo que en el 18 Sí que tenía ahí El acuerdo con Konami Pero ahora no Ahora no Porque estamos jugando En un estadio predeterminado Por mucho que ponga Wanda Metropolitano O sea, la que se queda con el 22 Se me ha olvidado Cambiar red dorsal Y nada Vamos al primer partido De Champions Contra el Besiktas Ojo Marco Reus Dentro del área Después el pase de Salah Y llega el primer gol En este Champions Llega el primer gol De Marco Reus Ojo el corner Sacado por Griezmann Y rematado por Marco Reus Que hace el doblete Tío En el debut de Salah No sé Acaba la primera parte Nos vamos con 2 a 0 Al descanso De momento un buen resultado La verdad Un muy buen resultado Estamos jugando un buen partido 64 de posesión Con el Atlético de Madrid Esto no lo vais a ver nunca Ya os aviso 2 a 0 Acaba el partido Venamos al Besiktas En esta primera jornada De la fase de grupos De la Champions Y bueno Ha sido un partido Muy rápido De verdad Creo que está el partido Puesto a muy poco tiempo En serio Ha empezado la segunda parte Y cuando me he querido Estaba ya en el minuto 80 En serio No sé Tengo que meterme En la Liga Más Del Barça Mirad los ajustes Tío De dificultad Y de duración Del partido Porque se me ha hecho De verdad Muy muy corto Este partido Contra el Besiktas Hemos llegado 2 a 0 Vale Con un doblete De Marco Reus Bueno Bien Salado un poco desaparecido La verdad Habrá que ver Habrá que ver Si va mejorando El rendimiento A medida que vayan pasando Los partidos Y que vaya Mejorando su espíritu De equipo Correa ha subido Nos han premiado El campeonato por ahí Y tenemos Partido contra el Español Vale Ya no hay cortes Ya no hay nada Ya realmente Bueno A ver Como poder puedo hacer cortes No pero Realmente no hay mucho más que ver Lo que vamos a comprobar Es si Si Salah sube el espíritu De alguna forma Vale Eso si que lo vamos a comprobar Pero Como es algo que No tiene pinta De que vaya a ocurrir Estoy pensando Voy a quitar la monata Tío Voy a quitar la monata Es que dejar a Roy O Salah afuera Para poner a monata De banquillo Parece un poco lamentable A ver Tenemos Quiero comprobar el espíritu Espíritu con Koke 87 Espíritu con Salah 85 Pierdo un poco Espíritu con Koke Y Salah de interior izquierdo 86 Con Lemar 87 ¿No? Con Lemar 87 Vamos a dejarlo así ¿Vale? Vamos a dejarlo así Para tener el máximo posible Y a partir de aquí Pues hacemos Cambios mínimos Lucas por Godin Ya te baja aquí 3 puntos Pero es que hay que cambiarlo Ese cambio hay que hacerlo Sí o sí Y después esto también Hay que cambiarlo Y también te baja otro poco 83 Y déjate de tocar ¿No? Déjate de tocar 82 No me voy a jugar a 82 Nos vamos a quedar con 83 Espíritu Y vamos a hacer las rotaciones mínimas ¿Vale? Como vamos a hacer muy pocas rotaciones Y fijándonos mucho en el espíritu Creo que no merece la pena cortar Ganamos al español Por un gol a cero ¿Vale? Resultado Corto Pero válido 3 puntos ¿Vale? Conseguimos los mismos puntos Con un 1-0 Que con un 4-0 Arias 83 y media Pues si había alguna duda En el lateral derecho Ya no la hay Antes estaban más o menos ahí En un punto de valoración Arias y Juanfran Ahora ya son 2 Tenemos aquí a un jugador Que tiene un nuevo rol Es Koke Adalir Vale No es uno de los roles importantes Pero bueno No está de más Que consiga roles mejores Mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos clave Aumenta los efectos De entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición natural Y como capital Los efectos Es que él sanciona En el conjunto del equipo Se ven reducidos 12 jugadores Convocados por selecciones Correcto Correcto Lo podemos ver aquí Estos 12 jugadores Vale Si alguien quiere Quiero verlos Que no para el vídeo Y vamos a seguir No Todavía no Tenemos que avanzar un día más Para llegar a ese partido Contra el Levander Espíritu del equipo El bueno Está ya en 87 Tío Espérate que este 11 No es Pensaba que lo había guardado antes Pero no Pensaba que lo había guardado antes Pero no había guardado antes el 11 El 11 que es Este que vamos a poner ahora mismo El 11 es este de aquí Y tiene 75 Menos todavía Menos todavía Me gusta poco Me gusta poco Ver que Que está tan mal todavía Voy a guardar esto ¿Vale? Y vamos a Vamos a No sé Vamos a Cambiar al otro 11 Por supuesto Y a partir de aquí Pues vamos a hacer como antes Algún cambio Sí Puntual Mira Lucas está Lucas está en azul parpadeando Azul parpadeando A mí me da la sensación De que es algo importante Voy a quitar a Juanfran por Arias Porque está mal Vamos a quitar a Diego Costa Y vamos a sacar Quiero comprobar espíritus 83 Morata 82 Salah 83 Correa Venga vamos a poner a Morata Que al final es el delante del centro Y Correa baja mucho Está en 83 82 me baja aquí 82 me baja aquí Por un punto vamos a ponerlo ¿Vale? Porque está así en azul Creo que puede ser bastante importante Vamos a cambiarlos de bandas Porque así va a tener más valoración Y poco más Con esto nos vamos a quedar 82 de espíritu contra el levante Con este 4-4-2 Vamos a saltar el partido Y vamos a ver si sumamos Otra victoria más No Mira que Mira que quiero tocar muy poco Para no bajar el espíritu A la mínima que lo bajamos Perdemos Acabamos en perder contra el levante 82 de espíritu Que no es 10 de espíritu Es 82 Y ya veis Imaginaos estar jugando con la otra Vale He puesto Lucas Hernández Estaba azul parpadeando Y hemos hecho bien Porque está desatando potencial Vale Bien Pues hay que darle más partidos A Lucas Hernández Aunque no sea el que más espíritu tenga Vamos a seleccionar aquí Un jugador Para los jugadores favoritos ¿Quién? No lo sé la verdad No sé a quién coger Tío No sé Suelo pillar a jugadores jóvenes Y eso Saúl 24 Joder Saúl 24 Tío Jiménez 23 23 este 22 Rodri Podríamos coger a Rodri O a Lucas Venga Vamos a coger a Lucas Que además está ahora desatando potencial Vale Pues Lucas Hernández He elegido como jugador favorito Puedo elegir uno por temporada Bueno no Puedo elegir este Y después al final de temporada Puedo elegir otro La primera temporada puedo elegir dos El resto de temporada solo uno Vale Lucas Hernández Ahí está Nuestro primer jugador favorito Y tenemos ahí el siguiente partido Que es contra el Villarreal Carrera A ver Aquí tenemos a Lucas Conquistó la Internacional Champions Cup de Norteamérica Conquistó la Supercopa Europea Inscrito en mis jugadores favoritos Vale pues tenemos ahí Toda la información sobre Lucas Hernández Vamos a la estrategia Y vamos a volver a cargar Nuestro 11 Con espíritu que es este de aquí 86 Vamos a ver Si antes tenía 87 ¿Qué ha pasado aquí? Bueno no sé Aquí ha pasado algo Y no sé lo que es Vamos a poner esto así ¿Vale? Para dejar a Salah Y a Royce por ahí Vamos a guardar esto así Es este de aquí ¿Verdad? Si es este de aquí 86 espíritu Vale Vamos a hacer los cambios pertinentes Lucas Si lo pongo por Godín Baja a 83 Si lo pongo por Jiménez Por Jiménez Baja a 85 A ver Y si saco a Savitz De 85 a 83 Vuelve a bajar bastante Arias De 85 a 84 Venga un punto de espíritu Lo vamos a arriesgar Y aquí de 84 con Tomás 82 a Ul Pero a Tomás hay que quitarlo 82 a Ul Espérate Si saco a Royce Claro espérate Espérate A ver 84 Así tenemos 84 Vale Si yo ahora Esto lo pongo de interior Y aquí Saco a Royce 81 Tío Es que hay que estar mirando Todo esto tío Hay que estar mirando Todo esto Porque es que es peligrosísimo Tío Bueno ya Ya habéis visto el partido de antes Puedo sacar a Juanfran De interior Y no pierde Juanfran de interior No pierde Y Juanfran está entero de forma Voy a poner a Juanfran de interior Es que ahora mismo No es poner el mejor once Ahora mismo es Poner algún jugador que esté Con la flechita azul Con la flechita azul Y poner lo que más espíritu de Porque es que si no No va a haber forma de ganar partidos Hemos ganado antes Hemos perdido antes con el Levante Y nos dejamos ahora Un empate contra Villarreal Dos pinchazos seguidos Dos pinchazos seguidos Que poco me gusta Lucas Hernández Que sigue ahí Está subiendo muy poco Ha subido antes Cabeza Ahora ha subido creo Control de balón O algo de eso Está subiendo muy poco Tenemos champions Tenemos champions Y tenemos problemas Tenemos champions Y tenemos problemas Tío Seguimos con 86 Espíritu Espíritu en estos partidos No sube Por si alguien lo sabe En estos partidos Espíritu no sube Absolutamente nada Vale Solo sube en modo entrenador O jugando 86 es el máximo Ahora mismo estamos en 84 Después de sacar a Saúl Me quito a Rodri Porque estaba bastante cansado Quitar al lag Quitar al lag No nos quita nada Y a ver Es champions Es que Es champions No creo que sea el partido Adecuado para quitarlo Quitar a Griezmann Me cuesta un punto De espíritu Si saco a Borata No me cuesta nada Voy a sacar a Borata Eh... Salá por Coque 84 84 Vale Salá por Coque Vale Pues solo me faltaría Quitar a Black Tío Porque quitar a Godín Quitar a Godín Es que nos baja 3 puntos Tío Nos baja 3 puntos Quitar a Godín Si le quito al capitán Si le quito al capitán No va a cambiar nada No va a cambiar nada Eh... Va a quitar a Jiménez Sé que no he parado De quitar a Jiménez Para sacar a Lucas Pero es que Lucas Está desaltando potencial Es algo que hay que aprovechar Tío 83 de espíritu No es el mejor del mundo Pero tampoco es el mejor del mundo Lo como dice Moscú Vamos a ver si ganamos El partido 0-0 Otro empate más De verdad Mira Suerte que tenemos Un grupo muy fácil Que si no Estaríamos ahora mismo En un problema De hecho estamos en un problema De hecho Esta serie no va a empezar El equipo no va a empezar A funcionar hasta Final de temporada O la segunda temporada Ya os aviso Empate contra el Locomotiv de Moscú Un partido que era fácil Que tendríamos que haber ganado En un grupo fácil Que tenemos Es la suerte ¿Vale? Tenemos este grupo Que es muy fácil Locomotiv de Moscú Vesictas Y aquí de Atenas Ya me dirás Ningún jugador en el equipo del mes No me extraña Lucas que sube Y Solano que sube ahí Durante la sesión Pues muy bien Vale Os voy a proponer una cosa Hacer dos partidos En los episodios Dos partidos En modo entrenador Por episodio No sé que os va a parecer Pero creo que es necesario Es que si no Ya estáis viendo Empate contra el Levante Derrota contra el Levante Empate contra Villarreal Ahora empate con el Locomotiv de Moscú Nos vamos a dejar muchos puntos Nos vamos a dejar demasiados puntos Tío Y creo que son partidos Que tendríamos que haber ganado Todos Realmente A ver 86 Espíritu ¿Qué hacemos? Quitamos a Diego Costa Lo primero Quiero tocar lo mínimo posible 84 84 con Con Morata 84 con Correa 83 con Royce Por ejemplo Vamos a poner Royce Tío Si hacemos este cambio Se quedan 82 Y puede subir un poco Si metemos a Correa Vale Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Algunos cambios por aquí Lucas Es necesario que juegue Lucas Baja un punto el Espíritu O Black Sigue cansado Pero Adán ahora ha salido en rojo Que suerte la nuestra Quitar a Felipe Para poner a Mendy Ha bajado otros dos puntos Vamos a quedarnos así 82 de Espíritu 82 de Espíritu Es igual a problemas Ya lo hemos visto antes Partido en casa contra el Alavés Por favor En casa contra el Alavés Gracias 4-1 ¿Era necesario ganar un partido así? Porque madre mía Lo que estábamos sufriendo En este episodio No era ni medio normal Estamos teniendo problemas Estamos teniendo problemas Y necesitamos hacer Dos partidos por episodio Vale Parece que ahora Con la victoria Como que sube más ¿No? Parece que cuando ganas Sube más el jugador O Lucas 84 Perfecto Y ahora tenemos Bastante descanso Hasta el siguiente partido Que es contra el Leganés En Copa Vale Leganés en Copa Doble enfrentamiento Ahora Vale Cuidado Cuidado Y lo digo en serio Lo de cuidado Porque Es el Leganés Somos muy superiores Al Leganés Pero Pero a ver Pero a ver Y encima Jugadores que salen mal Godin sale mal Ya Godin Hay que quitarlo Tío Hay que darle descanso Ya a un partido Adán por Ola Que hemos dicho Que no bajaba Así que perfecto Juanfran por Arias Baja Un punto Es lo que hay No puedo hacer otra cosa Más cambios Pues en principio no En principio no Lucas Arias Y Adán Son los tres cambios Que hemos hecho 82 de Espíritu Al igual que en el partido De antes Y vamos contra el Leganés Nos lo vamos a jugar Contra el Leganés En este partido Vamos a ver 0-4 Joder tío ¿Cómo puede ser Que con 82 de Espíritu Haya resultados tan diferentes? Hemos pasado De perder con el Levante Empatar con el Villarreal Y empatar con el Locomotiv A de repente Meterle 4 al Alavés Y meterle Acto seguido 4 al Leganés ¿Cómo puede haber tanta diferencia Entre 82 de Espíritu? Porque prácticamente diría Que los 4 o 5 partidos Han sido con el mismo Espíritu 82 No sé por qué hay tanta diferencia La verdad No tengo ni idea Lo que sí sé Lucas 85 de Media Eso sí que lo sé Lo estamos viendo 85 de Media ¿Cuánto tiene Jiménez? Puede ser que Jiménez Tenga 84 Sí, sí Lucas ahora mismo Es el segundo central Ahora mismo, ¿vale? Yo no sé qué va a pasar Pero ahora mismo Es el segundo central Vale, pues tenemos aquí El partido contra el Leganés Va a ser el último, ¿vale? Va a ser el último De este episodio Y vamos a ver 86 por 85 Baja un punto de Espíritu Sacar a Lucas ¿Para qué sacarlo? Hay que aprovechar Ese estado de forma Después arriba Arriba haría algún cambio Bien Costa, bien Griezmann Parece que Costa baja menos Pues Parece que Griezmann baja menos Quiero decir Después 84 estamos ahora mismo Tenemos un 0-4, ¿eh? Tenemos un 0-4 También hay que recordarlo Podemos permitirnos Algún cambio o demás Ahora mismo estamos en 84 de Espíritu Vale Savic sería interesante sacarlo Pero es que Aquí me baja dos puntos Y lo pongo de central Baja un punto solo Sacarlo por Juanfran Podría ser interesante Después Saúl Saúl como lateral incluso 83 está ahora mismo Vale, si lo saco por Coque No me baja nada Vamos a sacarlo por Coque Aquí, de interior Y... Más cambios Quizá quitar a Thomas Pero... Es que... Quitar a Thomas es una locura Es una locura No puedo sacar a Talisca Talisca está ahora mismo Fuorísima, ¿eh? De Espíritu y de todo Vale, pues 83 de Espíritu Nos quedamos, ¿eh? 83 de Espíritu Creo que no podemos mejorar esto De ninguna forma Debería quitar a Costa Debería quitar a Thomas Pero no... No puedo hacer... No voy a hacer más cambios Y vamos a saltar El que va a ser el último partido Del episodio Hemos ganado 0-4 en la ida Ganamos 1-0 en la vuelta Y nos metemos a la siguiente ronda de Copa Era clave esto, ¿eh? Era clave esto No las tenía dudas conmigo, ¿eh? A pesar de que... El rival era el leganés Lucas sigue subiendo Y... Nosotros nos hemos clasificado Para la siguiente ronda de Copa En Champions Podríamos ir peor En Liga Podríamos ir peor Y... Poco más Terceros en Liga Primero o segundo Creo que estamos en el grupo de Champions Y en la siguiente ronda de Copa Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Está la situación un poco complicada Me gustaría... Me gustaría Leeros en comentarios Ver si queréis Que hagamos Dos partidos en Mundo Entrenador Por episodio O no Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós